¿Es DarwinX Zero una cuenta de fondeo? Disclaimer y empezamos. Como sabrás, y si no lo sabes te lo digo ahora, hace unos días DarwinX organizó un pedazo de evento en Madrid para la presentación de DarwinX Zero. Ese día tuve el privilegio de asistir y escuchar de primera mano cómo los hermanos Colón explicaban en qué consiste esta nueva forma de hacer trading que el equipo de DarwinX nos propone. Entre los asistentes tuvimos la oportunidad de ver la interfaz y nuevas herramientas de las que dispondremos dentro de la plataforma que, ya te adelanto, van a sernos muy útiles para tomar ciertas decisiones con respecto a nuestra operativa. Además tuvimos la oportunidad de hacer preguntas y, como no, entre ellas salió la pregunta del millón. ¿DarwinX Zero es una cuenta de fondeo? La respuesta, por supuesto, ya la conocíamos de antemano todos los que llevamos algún tiempo pendientes de este nuevo producto y operando dentro del ecosistema DarwinX. Pero entiendo que se plantease igualmente por la finalidad de la misma, que no es otra que la de intentar explicaros a todos vosotros de la mejor forma posible por qué no se trata de una cuenta fondeada. Juan Colón, cofundador y CEO de DarwinX, salió al paso contundentemente. Esa es una batalla perdida, dijo. No perdáis vuestro tiempo intentando explicar a quien no quiere entender, concluyó. Aún a riesgo de equivocarme, tengo que intentarlo. Estoy seguro de que entre todos vosotros habrá quien aprecie y entiende el esfuerzo por hacerme y haceros entender las diferencias obvias y las no tan obvias entre DarwinX Zero y cualquier cuenta de fondeo. Ya hice un vídeo sobre las características de este nuevo tipo de cuenta de DarwinX hace algunas semanas. Te lo dejo en la tarjeta de aquí arriba por si te lo perdiste. Antes de entrar en materia te recuerdo que nada de esto es una recomendación de inversión. Debes tomarlo únicamente como información didáctica y valorar los riesgos que supone hacer uso de ella. Es responsabilidad tuya. Pero ahora vamos a hacer una comparativa entre DarwinX Zero y una de las cuentas de fondeo más relevantes del mercado. Podría haber escogido cualquiera, pero por regulación y seriedad de la compañía he creído conveniente usar esta para el ejemplo, aunque el nombre voy a ahorrármelo. Bien, incluso hasta yo que apenas llevo dos años en el mundo del trading sé lo que es una cuenta de fondeo, pero si andas un poco perdido te explico brevemente. Aunque antes de nada, si alguna vez has pasado una prueba de fondeo te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir la cuenta? ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Y cuánto beneficio neto conseguiste? Si quieres echarme una mano, comparte tu respuesta en los comentarios para un futuro estudio. Bien, una cuenta de fondeo es un producto que ofrecen algunas firmas para que, a cambio de un pago único, normalmente, puedas operar con un gran capital y obtener hasta el 80% de rentabilidad porcentual que consigas. Lo de las comillas del gran capital lo explico más adelante. Hasta ahí todo bien. El problema son las entrañas de esta oferta, pues, por lo general, deberás pasar un examen que constará de dos fases donde te restringen el tipo de operativa que puedes realizar, donde te exigen un mínimo de días de operativa y, por si fuera poco, te limitan el drawdown diario y el máximo, de modo que si incumples alguna de estas reglas perderás la cuenta y el dinero, por supuesto, no te lo devuelven. Pero espera, ¿por qué ahí no termina la cosa? Además, incluso si eres un buen trader, cumples con cada una de las normas impuestas y consigues obtener réditos de tu operativa, aún te quedará la duda de si efectivamente ese 80% acabará por entrar en tu cuenta bancaria. En nuestro ejemplo, como decíamos, hemos escogido esta cuenta con un balance de 100.000 dólares. Creo que es una cantidad bastante aceptable. Como ves, tenemos dos fases. En la primera de ellas tendremos que pasar un periodo de 30 días haciendo, al menos, una operación durante, como mínimo, 10 días de los 30 de operativa, en los cuales no podremos sobrepasar los 5.000 dólares como pérdida máxima diaria ni los 10.000 dólares como pérdida máxima absoluta. Con todo ello tendremos que alcanzar el objetivo de los 10.000 dólares de beneficio obtenido, es decir, te exigen una ganancia del 10% dado el capital con el que contamos. Tela Segunda fase. En este caso nos doblan en el margen de tiempo para probar esta fase con 60 días, de los cuales igualmente tendremos que lanzar al menos una operación durante 10 de esos 60 días, y aunque el objetivo a conseguir se reduce a la mitad con respecto a la fase anterior, los límites de pérdida máxima diaria y pérdida máxima absoluta siguen siendo los mismos. En este caso, la ganancia exigida sería de un 5%. ¡Fenomenal! Una vez superadas ambas fases obtendrás tu acreditación. ¡Enhorabuena! Ya eres un trader fondeado. Has hecho un arduo trabajo, pero lo has conseguido. Ahora, si bien no tendrás límites de tiempo, deberás vigilar constantemente tus pérdidas diarias y máximas, a menos que quieras tirar por la ventana todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta aquí. ¿Pero qué pasa con el gran capital que mencionábamos antes? Pues que no es tan gran como te cuentan. Si limitan tus pérdidas a 10.000 dólares como máximo, estaríamos hablando de que, en realidad, el capital con el que estarías operando serían solo 5.000 dólares diarios o 10.000 dólares en total. Y esto, para superar las fases del examen, cambia bastante la historia. Porque significa que, para la primera de las fases, no te piden un 10% de beneficio, sino agárrate un 100%. En otras palabras, te están pidiendo que dobles la cuenta. Y claro, las restricciones en el tipo de operativa son bastante estrictas. No puedes operar noticias, o altos picos de volatilidad, o usar robots mágicos. No, al menos, con esta compañía. También sabemos que sí que existen otras compañías que sí te permiten hacer este tipo de operativa, pero, seamos claros. ¿Puedes fiarte de cualquier compañía banalera? ¿Crees de verdad que los beneficios que generes llegarán a tu bolsillo? Esta cuenta que hemos usado para el ejemplo tiene, a día de hoy, un coste de 540 euros. Presta atención, porque ahora viene la chicha. Con Darwin Xero no hay ni primera ni segunda fase. Fuera fases. Vamos con las condiciones de operativa. Al igual que con la cuenta de fondeo, no tendremos límite de tiempo para ejecutar nuestro plan de trading. Sin prisas. Y del mismo modo, no nos exigen un mínimo de días de operativa. Con calma. Además, olvídate de perder tu cuenta por sobrepasar ciertos límites de pérdidas. Ni máxima diaria, ni máxima absoluta. Ojo, esto no quiere decir que operes a lo loco, pero es un punto a favor. Por ejemplo, para llevar a cabo estrategias de trading tendenciales. Evidentemente, hay ciertos objetivos si queremos obtener el capital semilla que nos ofrece Darwin X, con los que demostraremos que somos traders rentables. Porcentajes de beneficios, regularidad en la operativa, drawdown máximo. Aún no podemos desvelarlo, pero ojo, no confundas objetivos para no perder tu cuenta con objetivos para acceder al capital semilla. Además, dichos objetivos no serán tan estrictos como puedan serlo en el concurso de Darwinia clásico que ya conocemos. En este caso, se establecerá un mínimo de capital semilla todos los meses que podrás conseguir si alcanzas el rating establecido. Es decir, solo compites contra ti mismo, solo necesitas hacerlo lo mejor que sepas. Aunque habrá mayores cantidades de capital semilla a conseguir, si logra superar al resto de participantes que hayan conseguido ese rating mínimo también. Más cosas. No, todavía no podemos decidir el precio de la cuenta de Darwin X0, pero te hago una pregunta. ¿Te has fijado con qué otro producto lo hemos comparado? Ahí lo dejo. Antes de terminar el vídeo con mi opinión y en conclusión, te recuerdo que abajo, en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado, te dejo un código de descuento con el que te ahorrarás 20€ en el primer pago de tu suscripción con Darwin X0. Y también te recuerdo que, además de que aún no se pueda hacer la preinscripción, solo podrán beneficiarse de este descuento las 100 primeras personas que lo usen. Por lo que si quieres enterarte antes que nadie del momento en que podrás usarlo, ya sabes lo que tienes que hacer. Exacto. Puedes suscribirte al canal si no lo estás, dejar un like y activar la campana para estar al tanto de toda la información que vaya revelándose sobre Darwin X0. Después de todo lo que hemos dicho aquí, ¿quiere decir que Darwin X0 es mejor que una cuenta de fondeo? Pues no. Son productos distintos, con características distintas y quizás para un público distinto. Eso lo dejo a tu criterio. ¿Pero son realmente incompatibles? Para nada. Si eres un trader rentable, adelante, puedes usar ambas herramientas. Aunque en mi opinión, mi perfil se ajusta más a este modelo de Darwin X0 que al de una cuenta de fondeo. Y esto, por una sencilla razón. Fricciones entre compañía y traders, conflicto de intereses, llámalo como quieras. Pero lo cierto es que las compañías de fondeo necesitan traders perdedores para pagar a los traders ganadores. Y sinceramente, yo de momento me mantengo en la lucha para alcanzar la rentabilidad. Creo que con Darwin X0 se gestará la mejor cantera de traders consistentes y rentables que existirá. Y una vez desarrolladas nuestras habilidades, nuestra paciencia y nuestro plan de trading como traders gestores, podremos migrar al Darwin X clásico donde competiremos contra los mejores traders del sector por alcanzar visibilidad, notoriedad y autoridad para que los inversores confíen en nosotros. Con todo esto, me despido. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!